Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres y en el video de hoy vamos a ver cómo le fue a Gentoo Linux en el 2023. Gentoo Linux, una distribución que escuché hablar de ella por allá por el 2007 y que quizás en algún momento le hagamos una serie de videos. Entonces acá tenemos esta página del sitio oficial de Gentoo Linux donde le hacemos un resumen, aquí tenemos un resumen de los números de contribuciones, número de cómics y que lo vamos a estar analizando en este video. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Empezamos con el repositorio main, donde podemos ver que el número de cómics ha disminuido ligeramente, a pesar de que se mantiene alto, si ha disminuido de 126.682 en el 2022 a 121.000 en el 2023, para una diferencia de 5.682 cómics. En cambio, los contribuidores o el número de cómics de contribuidores externos en ese repositorio main aumentó, tuvo un aumento de 216 cómics, ya que en el 2022 se realizaron 10.492 cómics, mientras que 10.708 en el 2023. Podemos sacar un porciento, cuánto representa, esto viene representando menos del 10% de los cómics totales. Entonces, para tener una idea, es decir, de las contribuciones externas, representa menos del 10% de todas las contribuciones en el repositorio main. Para el repositorio Groot, que es un repositorio de usuario, o un repositorio que es mantenido totalmente por la comunidad, pero como dice aquí, usa un modelo de confianza, un modelo de seguridad, es decir, que no es que cualquiera venga y diga, no, ya voy a agregar un paquete y listo, y listo. Entonces, vemos que disminuyó el número de cómics también de 5.751 en el 2022 a 5.045 en el 2023, para una diferencia de 706. En cambio, en contraste con que aumentó el número de contribuidores, o sea, en el 2023, 158 contribuidores del repositorio Groot y en el 2023, 134 para una diferencia de 23. En cambio, el número de bugs, bueno, o el número de bugs también disminuyó la cantidad de bugs reportados en el 2023, con 26.632 en el 2022 y 24.795 en el 2023, para una diferencia de 1.567 bugs menos. Es decir, que se reportaron 1.567 bugs menos en el 2023. Como puede ver, dice que acá, quería ver, dice que la mayoría de los bugs son asuntos de estabilizar la distro, por lo cual se puede interpretar como que Gentoo se está convirtiendo en una distro más actual, más actualizada. Es decir, que los paquetes se están actualizando constantemente. También puede ser que el número de bugs esté relacionado con el número de cómics. Si usted hace menos contribuciones, tiene menos contribuciones, agrega menos características, entonces hay menos cosas que probar o hay menos cosas no que usar, sino que probar fundamentalmente, menos características nuevas que probar. Y esto, de cierta manera, también le puede dar cierta estabilidad a la distro. También disminuyó el número de bugs corregidos. Por supuesto que esto está en relación con el número de bugs reportados. Sí, aunque no necesariamente, aunque no necesariamente. Pero sí dice que disminuyó el número de bugs corregidos de 24.681 en el 2022 a 22.779 en el 2023, para una diferencia de 1.902 bugs. Es decir, que se dejaron de corregir 1.900 bugs. No que se dejaron de corregir, sino que fueron, es la diferencia entre el 2023 y el 2022. Podemos sacar el porciento. Acá, quizás tenga, vamos a ver, una calculadora. Acá, vamos a ver, vamos a buscar una calculadora. Aquí, porque quiero ver el porciento que representan los bugs corregidos entre los bugs totales. Vamos a calcular acá, tenemos que el 95, el 91.87% del bug, de los bugs reportados en el 2023. Lo que puede, podemos tener una idea que sí es un número elevado. Es decir, que se reportaron 24.795 y se corrigieron 22.779 para un 91%. Es un número alto. También podemos ver que se incorporaron nuevos desarrolladores, específicamente tres desarrolladores a Gentoo. O sea, forma parte de Gentoo como tal. Imagino que estos desarrolladores son pagos por el proyecto Gentoox. El primero va a estar a cargo de lo que es IMAX ARN y los proyectos Toolkane. El segundo va a estar a cargo más bien de la documentación, de la wiki, de la calidad de los artículos. Y el tercero, bueno, contribuye directamente con el kernel Linux. Así que, esta es una contribución o digamos que es importantísimo tener un desarrollador que trabaja directamente con el kernel. Y lo más seguro es que va a seguir trabajando y contribuyendo con el kernel, pero el proyecto Gentoox lo le va a pagar para que, pues por supuesto, contribuya con el kernel de Linux. Nuevas características y cambios, tenemos que el hosting o el alojamiento de los binarios. Dice que ahora, bueno, ha crecido bastante lo que son los binarios. Entonces, debemos decir que Gentoox es una distribución enfocada fundamentalmente en el código fuente de las aplicaciones. O sea, las aplicaciones, ¿qué pasa con las aplicaciones? Que usted instala Gentoox, instala la base donde el kernel, por supuesto, es binario. Pero la mayoría de las aplicaciones, usted tiene la posibilidad de instalarla compilándola desde el código fuente. Para acelerar este proceso, por supuesto que en algunas aplicaciones requieren de mayor tiempo de compilación. Entonces, los desarrolladores de Gentoox están, digamos, creando muchos paquetes binarios. Para de esta manera agilizar el proceso de instalación de los paquetes, sobre todo en aquellas computadoras de bajos recursos. Las arquitecturas AMD64 y ARM64. Podemos ver que algunas de las aplicaciones que ya tienen binarios disponibles son LibreOffice, KDE Plasma, Genome y Docker. Y casi seguro muchas más porque tienen 20 GB de binarios. Dice que un nuevo perfil, esto quizás algún, alguien que use Gentoox pueda dar más información al respecto. Dice que aquí se está migrando lo que es Gentoox a un C moderno. Dice que se va a migrar el Linux UserLang y aquí hay un error de concepto. No es Linux UserLang, sino GNU UserLang. El UserLang que utiliza Gentoox forma parte del proyecto GNU y no del proyecto Linux. Linux es el kernel. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que están portando a un C moderno la mayoría de las aplicaciones que o van a portar todas las aplicaciones. Van a migrar todas las aplicaciones que forman parte del ecosistema de Gentoox. Incluso dice que aquí también hay un esfuerzo por parte de Fedora en lograr el mismo objetivo. Es decir, que la comunidad de Gentoox, la comunidad de Fedorax cogen una aplicación, la migran al C moderno y contactan a los desarrolladores originales. Le dicen, mira, aquí tienes un parche con nuestros cambios. Por favor, si los puedes aplicar, entonces lo aplican, compilan, empaquetan y de esta manera están haciendo la migración. La migración. Eventos. Dice que, bueno, en el 2023 Gentoox estuvo presente en la Free and Open Source Developers European Meeting. O sea, la FOSDEN. Bien, también Free and Open Source Software Conference. PROSCOM y este nombre es raro. Hay que darle aquí para buscar. Sería que NICER Linux Taste tiene un nombre bastante raro. A ver, no había escuchado hablar de esta fundación, de este proyecto. No había escuchado hablar con antelación. Habría que ver aquí de qué se trata. Pero bueno, acá participó en estas, en todos estos eventos. También participó en el Google Zoom Summer of Code. También tenemos el Online Workshop, donde se pueden adquirir. Workshop, vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, acá tenemos, son como talleres, más bien. Talleres de Gentoox también. Y en línea. La documentación en la wiki de Gentoox ha hecho un gran progreso. Nuevos contribuidores, nuevos artículos, nuevas guías, nuevas páginas de ayuda. Entonces, sí, se ha hecho importante progreso en lo que es la infraestructura de Gentoox. También vemos que se agregan dos nuevas arquitecturas. La arquitectura Alpha y la arquitectura Mix O32. Hay un vídeo ahí M68CAP que usa en la librería Muzzle. Que hemos hablado anteriormente un poquito de esta librería. Porque ya hemos hecho vídeos sobre Alpine Linux. Y recuerden que si quieren ver estos vídeos, consulten el canal. Pero además le dejo el enlace a la plataforma Library y a mi blog Librebuy.net. Aquí tenemos los paquetes, algunas digamos cosas novedosas, notorias dentro de lo que es el conjunto de paquetes de Gentooq Linux y podemos ver por ejemplo a Java que ahora usa, o sea se agrega la versión OpenJDK21 para todas estas arquitecturas. Tenemos que también está disponible Python 3.12 y bueno tenemos también esta información aquí que luego la puede consultar. Se ha hecho mejoras en lo que es el administrador de paquetes de Gentooq que se llama Portage, vamos a decirlo en español o Portage. Me imagino que se pronuncia así en inglés y que bueno también tenemos que se ha creado o se continuó con el desarrollo de la base de datos de paquetes de Gentooq que ahora se puede consultar en esta dirección. Digamos que siguiendo el ejemplo de Debian, Debian pienso yo que fue la primera distribución que tuvo una página donde podías consultar la información de los paquetes online. Y me parece esto muy muy interesante, muy bueno porque de esta manera pues puede ver la información relacionada con todos los paquetes, incluso como puede ver la versión disponible, la arquitectura para la cual está disponible este paquete. Y aquí interesante, OpenTofu, comentábamos de OpenTofu anteriormente en otro video, aquí la URL, es decir tenemos información importante y tenemos información importante sobre estos paquetes. Incluso podemos acceder al repositorios de Gentooq, en este caso donde me imagino donde está el manifiesto y los metadatos y el e-built para el paquete en cuestión. Es decir que tenemos información, información importante de cada paquete de Gentooq. Seguimos por acá, también tenemos que en el paquetes PKG DevBooks, New Developer, una nueva herramienta llamada PKG DevBooks, ahora nos posibilita simplificar el procedimiento de hacer una nueva petición de error o mandar una corrección de error, esa es la idea. Bueno, en cuanto a finanzas, no le ha ido muy bien a Gentooq, ya que solo tuvo unos ingresos de 18.500 dólares en el año fiscal 2023, que el 80% viene de contribuciones individuales. Mientras que los gastos ascienden a más de 20.000 dólares, algunos por depreciación de los activos que tienes en tu, algunos por gastos operativos de 6.000 dólares, que son los gastos operativos 6.000 dólares y solo una pequeña parte de compra de activos como tal. Bueno, actualmente tienen un balance de 101.000 dólares en un balance, o sea, en las cuentas del proyecto, no del proyecto, debe haber una fundación para Gentooq, tiene un balance de 101.000 dólares. Llama la atención realmente esto de las finanzas de la fundación, como decía, como comentaba, de la fundación Gentooq, que es la que está a cargo de llevar todo el proceso de desarrollo, todo el proceso de las donaciones, lo que es las finanzas del proyecto Gentooq. Y si llama la atención que hay más gastos que ingresos, bueno, aunque esta dice que es por depreciación, 20.000 dólares más 6.000 serían 26.000 y solo se ingresó 18.500, pero a pesar de esto, el proyecto Gentooq sigue estando activo. Es un proyecto muy, muy interesante. Es una distro que ya tiene unos cuantos años, como comentaba anteriormente, y que quizás aquí en el canal le hagamos unas series de video. Esto es todo lo que quería mostrarle en este video, así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.